Organismos civiles exigieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca revocar candidaturas de presidentes municipales a 17 hombres por simular ser transexuales, usurpando espacios que corresponden a las mujeres. Señalaron que estas postulaciones son ilegales porque tratan de burlar la paridad de género. Agregaron que en la mayoría de los casos se conoce públicamente su relación matrimonial y la procreación de hijos con mujeres, y que incluso algunos aspirantes buscan reelegirse como ediles y durante su cargo no manifestaron ser transgénero. ¡Qué escándalo!